Hola amigos del Magazine Collage, soy el Dr. Carlos Acevedo. Hoy lo que vamos a realizar es una incrustación, es una restauración que se realiza en los molares. Esta técnica más o menos tardaba dos, tres y hasta cuatro citas en elaborarse. Hoy gracias a la tecnología con la que contamos, podemos realizarla en una sola cita que dura menos de una hora. Las ventajas son sobre todo para el paciente en el sentido de que ya no hay que tomar la impresión, ya no se utiliza esa cubeta grande que se mete en la boca con un material gelatinoso. Por otro lado, utilizamos un material que al ser elaborado robóticamente es más resistente. La forma que da el robot es muy parecida a la de la muelita natural y también evitamos el número de citas, que también es ventajoso tanto para el paciente como para mí como odontólogo, poder realizar en una sola sesión de una hora o menos una reconstrucción que antes nos demorábamos tres citas. Eso ahorra tiempo, el tiempo es dinero y además la exactitud y precisión que tiene este tipo de odontología robótica pues no tiene comparación hasta ahora mismo. Bueno, ya hemos realizado la toma del maxilar superior, que es donde va la incrustación, el maxilar inferior, que es el antagonista y la mordida, que es lo que aquí dice en bucal. Ahora posteriormente el computador empieza a diseñar y a planear basado en los modelos que captó. Hay unas imágenes que ustedes pueden ver aquí, ellas son de sobre, el computador mismo las elimina y dentro de unos contados segundos ya queda elaborado el modelo virtual en el cual vamos a trabajar, el cual pasamos a la zona de laboratorio y en la zona de laboratorio nuestro técnico se encarga de diseñar, basado en el software, la incrustación que vamos a realizar. Gracias por ver el video. Bueno, ahí el bloque ya está colocado, la máquina ya empieza a identificar el bloque. Empieza a ubicarlo, ella realiza unas medidas. Empieza a acomodar, como esto es todo robotizado y de una precisión alta, ella se toma su tiempo identificando el bloque para empezar el tallado. Este tallado aproximadamente dura 8 a 9 minutos, dependiendo del material. En algunos materiales puede tardar hasta 15 minutos, pero es un procedimiento supremamente rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos culminado la restauración que le realizamos a Chirley de una manera rápida, de una manera efectiva, de una manera precisa. Básicamente, los cuidados que debe tener, nosotros recomendamos usualmente no comer nada en la primera hora. Posteriormente, su dieta va a ser perfectamente normal, que evite básicamente los famosos dulces arrancamuelas, esos que son demasiado adhesivos, que tienden a desprender, a desalojar las cosas. No es recomendable. La restauración es muy buena, es muy resistente, pero no debemos abusar. Mi nombre es Carlos Acevedo, nuestra web es www.carlosacevedo.co Gracias.